hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar una configuración muy buena o unos tips o detalles que yo encontré en el xiaomi redmi note 9s como ven este es el celular que tengo ahorita y con los que voy a estar haciendo tutoriales pero hay unas configuraciones que yo le hice al celular donde notaba que no pegaba es decir tú disparabas en free fire y no pegas y no pegas entonces yo les quiero traer esos detalles para que ustedes no los cometan los errores y cómo deben de configurarlo para que ustedes peguen durísimo bueno lo primero que vamos a hacer no vamos a la configuración vamos a pantalla y aquí bajamos a donde dice modo de pantalla completa aquí nos pone qué tipo de aplicaciones nos ponen pantalla completa cuando tú te metes a free fire en la parte de arriba te deja donde está el notch aquí arriba te deja una parte sin sin en color negro si tú activas este de toda la pantalla y toda se va a ver aquí también arriba ya no te dejaría una barra de noche está lo encontramos aquí abajo y dice free fire si nosotros le damos ya no lo pone en pantalla completa aquí yo te aconsejo que no hagas esto si tú ya hiciste esto no lo hagas porque a la hora de que tú lo activas y carga tiene que cargar más gráficos entonces más pesado el celular y no os va a tardar en responder el celular a la hora de que tú estés en combate entonces se no lo actives yo sé que tienes ganas de activarlo de tomos tú lo activas y no se te activa pero o sea no se te activa de que te dé toda la pantalla del celular pero si te afecta si tú lo activas te afecta entonces no lo activas ahora nos vamos a ir a free fire nos metemos a free fire bueno cracks ya que estamos en free fire te voy a enseñar una cosa muy importante que si tú cometiste este error te invito a que aquí lo quites nos vamos a ir a la tuerquita de configuración y aquí en la pantalla principal tenemos una opción que se llama aquí en esta parte de aquí aquí donde estoy tocando que se llama cambiar de pantalla nosotros por default lo tenemos en apagado pero que que de que sirve esto de cambiar pantalla o que la configuración que tú estás viendo en la pantalla está estirada hasta acá hasta donde está la tuerquita y abarca toda tu pantalla eso es configuración apagada o sea que abarca toda tu pantalla pero si tú sientes que los controles que los que los controles están muy hacia la derecha o sea muy hacia la derecha y hacia la izquierda es decir muy este pegados a las orillas de los celulares entonces tú puedes activar esta opción que se llama cambiar pantalla le pones en encendido le pones en confirmar y tienes que reiniciar el juego y una vez que reinicia esta configuración de aquí se te va a aparecer este se te va a recorrer como si fuera un celular de 16 9 es decir el juego todavía se va a ver en todo el formato de tu celular pero en la configuración es la configuración se recorre a 16 9 como si fuera un celular y como un iphone o cosas así mira ahorita te voy a mostrar cómo es que se hace la configuración déjame reiniciar ok amigos ya regresamos y como puedes ver la configuración es decir aquí se tapaba de este lado de aquí salía la de configuración y se tapaba con la pantalla con la curva de la pantalla ahora ya no sale más recorrido hacia la izquierda o sea se sigue viendo todo el juego en la parte de atrás pero tu configuración real se pasó es decir como si hubiera puesto unas líneas negras de los lados mira control custom hub ven como los custom hub se recorrió más hacia el centro del lado derecho de este lado se recorrió más hacia la hacia la izquierda y de la izquierda se recorrió más hacia la derecha vas a decir hoy está padre porque si yo vengo de un celular que es formato 16 9 y no este y no de largo y pues me ayuda a tener los mismos botones en su lugar pues no esto este es un error si tú lo hiciste en tu celular también te invito a que lo quites es un error completamente encender esto y te voy a explicar por qué yo ya lo probé y no pegas tampoco pegas y si sé por qué te explico por qué esto es como si fuera una configuración dentro de su configuración normal es decir si tú tienes esta opción en apagado este no carga nada el sistema el sistema no carga entonces tú a la hora de que tú disparas vas a disparar de una y el enemigo lo va a sentir de una si tú lo pones en el encendido lo que vas a hacer es que si tú vas caminando vas corriendo en free fire y encuentras a una persona y le quieres disparar te va a bajar de una base hacia cara y que bien tiene ese cuate me bajo de una no lo que pasa es que él te vio antes de que tú lo vieras porque porque él lo que está haciendo el free fire es como tú le encendiste cambiar pantalla lo que hace es que manda la información pero la cambia al formato que tú elegiste que es él que es el de 16 novenos el corto y al hacer eso pues pierde segundos milisegundos si tú gustas pero son milisegundos donde aquel te vio primero antes que tú aunque lo hayas visto apenas y se vayan a disparar al mismo tiempo tú cuando empiezas a disparar él ya te estaba disparando desde antes y eso no lo notas porque dices a este a la mejor me bajó de una y cuando tú encuentras a alguien que no te ha visto y lo matas pues ya no si pego durísimo pero en realidad no estás pegando porque porque si te enfrentas uno contra uno va a ganar siempre él porque tú estás cargando como que otra información aparte de la información normal la información es vi a alguien nos vimos al mismo tiempo ese es el pin este hace que se vean al mismo tiempo pero aparte el celular te carga la información al formato que tú elegiste entonces hay pierde segundos que tú esté en una batalla los vas a perder entonces este es un error garrafal que no te lo recomiendo apágalo y en cuanto esté apagado te vas a dar cuenta que vas a disparar durísimo es decir se encuentran y tú lo vas a bajar antes que él porque no tiene que cambiar la pantalla nada entonces lo apague yo lo pongo en apagado y lo voy a reiniciar pero bueno hasta aquí quedó esta configuración de aquí y nos vamos con la más importante para arreglar la sensibilidad y bueno ya que ya que te mostré lo que este que es lo que tienes que hacer para tu pegar eso se llama para que tú pegues para que esté a lo que tú estás disparando y que dijiste que le diste puro rojo y resulta que no es por eso que te acabo de explicar pero ahora si tú quieres mejorar la sensibilidad sin aumentar el dpi y solamente mejorar la sensibilidad la jugabilidad y que se sienta mucho más fluido como si no trajeras este como si no trajeras gráficos hay este celular tiene una opción que se llama game turbo te voy a enseñar cómo prenderla nos vamos a configuración y bajamos hasta donde dice funciones especiales nos metemos en funciones especiales y aquí sale una función que se llama game turbo lo vamos a meter ahí y ya sale aquí por defecto el free fire aquí te pueden salir otros juegos o tú ir agregando otros juegos que tú quieras yo como solamente juego free fire tengo free fire ahí nos vamos a ir a configurar esta opción para que ya quede encendido y no te tengas que estar metiendo al game turbo sino que de todo configurado y ya nada más le picas al free fire en pantalla principal y ya te abra toda la optimización ok nos vamos a la tuerquita que está aquí arriba del lado derecho configuración y vamos a encender game turbo mejora su experiencia de juego nos le picamos aquí y con eso ya se va a encender el game turbo dejamos la configuración tal como nos aparece de fábrica así todo pero nos vamos a ir hasta abajo a donde dice ajustes adicionales tocamos free fire que es el juego que queremos hacer la configuración y esto de aquí nos va a salir en cero esto nos va a salir en cero dice respuesta táctil es decir cuando tú estás jugando y sientes como que apretaste el botón y no se apretó que le cambiaste rápido y no se sintió como que pusiste la pared y no se tocó eso quiere decir la sensibilidad de respuesta táctil entonces lo que vamos a hacer nosotros es subir toda la barra al máximo y sensibilidad de toques repetidos también lo aumentamos hasta arriba y aquí en área resistente al tacto eso es para cuando nosotros esté con la palma de la mano tocamos sin querer esta parte que nos señala aquí entonces por eso te pone que esa parte en paz no va a tener tanta sensibilidad por si tú la estás apachorrando sin querer con tu usuario así con tu palma de la mano entonces se lo dejamos en mediano pero lo que si es respuesta táctil es para que se mueva rapidísimo respuesta táctil y sensibilidad es decir que se mueva muy rápido la sensibilidad rápido lo vas a sentir como si trajeras dpi cremelo que la vas a sentir como si trajeras dpi y eso sería todo aquí nos vamos para atrás para atrás y ya está activado ya nada más nos salimos y ahora te voy a enseñar cómo enciende y la configuración como la tengo este para que tú te muevas rápido y levantes mira de una ok nos metemos al free file y como ven ahí ya me está saliendo el game turbo que se está activando el game turbo ok ya está abierto ahora te voy a enseñar mi configuración en cómo creo que quedó mejor este antes de yo activar eso del del game turbo mi sensibilidad yo la tenía en 96 por ciento porque no sentía tanta sensibilidad y siento que esa era la mejor pero cuando activas el game turbo te aumenta la sensibilidad del dpi te lo aumenta rapidísimo se te hace muy muy loca la mira de un lado para otro entonces yo lo que de un lado para otro yo lo que hice fue bajarlo al 50 por ciento porque de verdad no se podía ni disparar ya sea que tú lo quieras al máximo yo te enseño lo que yo uso pero tú puedes ponerlo al máximo si quieres aquí este de general en 90 95 por ciento pero pruebalo en 50 por ciento porque así vas a pegar también cabeceros porque yo uso miren yo uso preciso en mira entonces yo estoy pegas o sea este este celular si encuentra la cabeza si pegas este mira mira el 4, mira el 2, mira el 1, he matado a mucha gente en mil al 1 entonces la mejor sensibilidad es en 50 por ciento y todo lo demás mira de punto rojo mira del 2x mira el 4x mira el de la w lo tengo en 0 por ciento porque porque una cosa es levantar la mira con el general y otra cosa es cuando tú vas a usar el preciso en mira tiene que estar muy estable la mira y entre menos dpi tenga mejor puedes puedes darle a la cabeza si tú le aumentas el general a 96 por ciento cuando le quieras dar a la cabeza de larga distancia se te va a mover la mira muy loca entonces no le vas a atinar a la cabeza entonces con esto te aseguras de que tú los tiros se los des en la cabeza y eso sería amigo la configuración la mejor configuración de un xiaomi redmi note 9s que es el celular que tengo aquí y voy a estar trayendo más tutoriales para esto si tú tienes algunas dudas déjame en la cajita de información invito a que te suscribas a mi canal secundario el link está en la descripción del vídeo y si hubo vídeos jugando puedo subir podemos jugar alguna partidita no sé aquí te dejo sin más por el momento me despido recuerda yo soy si nos vemos para la próxima bye